Vaily Toots ¡ES E PIN ATIII! ¡Apercación! Encima ya tengo el vaso en la mano. Agarrámelos. Una cosa increíble... Agarrame encima que yo si me vuelvo loco. ¡Ay Dios mio! ¡Elo que le acabo de meter! ¡A dormir! ¡Ay Dios mío! ¡Elo que le acabo de meter! ¡Elo que le acabo de meter! ¡Ay ya! ¡Espérate! ¡Elo que le acabo de meter, maní! ¡Le voy a gripear! Gracias.